La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila indicó que el actual nivel amarillo de alerta del volcán Nevado del Huila ha permanecido estable durante todo el año y aclaró que los últimos sismos que se han presentado hacen parte de su actividad normal en esa condición. El Servicio Geológico Colombiano, entidad que hace parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y encargada del monitoreo de los volcanes, ha reportado en la última semana, especialmente entre los días 6 y 7 de julio, actividad sísmica extraordinaria en el volcán Nevado del Huila, con magnitudes entre 4.5, 3.4, 3.3 y 3.5, con eventos localizados 15 kilómetros al noreste del pico central y profundidades entre 7 y 11 kilómetros. Vale la pena destacar que esta actividad ha sido clasificada como amarillo, color amarillo o orden de magnitud 3, en donde hay cambios fundamentales en la actividad volcánica que sobrepasan un poco los estándares normales del volcán. El geólogo advirtió que es importante que se siga haciendo monitoreo a los municipios del área de influencia del volcán. Es necesario seguir el monitoreo de parte de los consejos municipales de gestión de riesgo en los diferentes cuencas que han presentado alguna historicidad en eventos, sobre todo de movimientos en masa, y estar muy pendientes de los niveles y de los reportes que hagan las diferentes entidades, como el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano, con respecto a los cambios en la actividad que puedan afectar la cuenca del río Páez para los municipios de La Plata, Paicol, Tesalia y Nátaga. Asimismo, el geólogo puntualizó que las autoridades deben estar atentas a los reportes que hagan las diferentes entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano con respecto a los cambios en la actividad del volcán del Huila.